Creo que la diferencia más significativa entre la llamada inteligencia artificial y la cognición humana genuina es la ausencia de intencionalidad en estos algoritmos de inteligencia artificial. Cuando una máquina responde a tu pregunta, como dijo tan coloridamente el filósofo Peter Crieft, no hay nadie allí. No se puede inferir la existencia de un agente intencional simplemente a partir de estas manifestaciones de conducta externas. Entonces, aunque la inteligencia artificial pueda generar una respuesta a tu pregunta, no hay nadie allí. La inteligencia artificial no tiene una perspectiva en primera persona ni conciencia de sí mismo, incluso si puede producir frases como quiero hacer esto o aquello, quiero hacer otra cosa. Puede producir esas manifestaciones de conducta, pero no hay ninguna persona allí, ningún agente en primera persona que las esté produciendo. La inteligencia artificial no tiene un agente en primera persona que las esté produciendo.